Ahi esta grabando la luz roja Vaya adelantando señores Y nos estamos recorriendo Algo yo que estoy volando Para mi gente salosa El título amarillo Alcállate Los besos Susistas Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Buenas pasas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y la gente bailadora de la Guaidía La primera es después nomás Este 29 y 30 de marzo estamos en Iquitos